La idea de esto es que pase un perro en frente de ellos y no se muevan 6 6 6 6 7 7 7 Recuerden que estos dos eran los que se peleaban y ahora están juntos en la calle y y y y y y y y y ah ah ... Ah, ah, ah. Ah, ah, stay. Now, when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension of sound, impossible to obtain in a manual record. Ah, 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 ah. Oh, come on. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo padre de tener unos perros entrenados es que los puedes dejar quietos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 acaba de pasar un perro atrás no se si lo ven y pues ya más sociables estaban bien locos con los perros y entre ellos pues se atacaban ok pues los dejo aquí estamos Silky Terrier, Brandenton, Florida y ya se llevaron al perro de Los Ángeles así que a seguir el show canino ¡Suscríbete!